Muchos en redes sociales empezaron a quejarse de por qué no habían hecho una prueba a la medida de todos los participantes en el desafío. Pues cuando Darlene y Sensei fueron a pasar el obstáculo de esos palitos no podían porque Darlene era muy bajita para esos palitos. Muchos dicen que esa fue una estrategia de desventaja. Por otro lado hay quienes dicen que eso no tiene nada que ver, que igualmente le pasó a Guajira el año pasado cuando se quedó en un palo en la prueba de capitanas. Nadie también vio que la contextura de ella no era como para pasar ese obstáculo. Así que entonces muchos en redes sociales dicen que simplemente eso es parte del juego y cada participante tiene que ver cómo sortea cada obstáculo. Lo cierto es que ahora Darlene tiene una nueva oportunidad y es enfrentar al B y a Natalya en la prueba del desafío a muerte para conservar su cupo en la gran final. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y como se había dicho en redes sociales parece que sí será cierto de que Kevin Guajira, Darlene y Sensei serán los finalistas y pueden ser uno de los dos los ganadores de este desafío 20 años.